El video anterior asentine este conejo y me gané 5 mil diamantes Pero en esta ocasión el que asentine el otro conejo que está por allá colgado en un árbol Que ya se los voy a mostrar, va a tener que gastarle los diamantes al otro ¿Cuántos diamantes si no está en su cuenta? Creo que 5 mil, creo que 5 mil Bueno, yo tengo los 5 mil que usted me cargó, bueno 4 mil 600 porque me duele 500, acuérdese El que tumbe y el que asentine el conejo que está en un árbol Le va a gastar al otro los diamantes de su cuenta Como yo gané, voy a empezar yo de primero, vamos a matar a esa linda criatura No, 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 no le pegó, no le pegó señor, mi admirado a los ojos No, sí, se lo pegué Se lo pegué Se lo pegué, se lo pegué Menos 5 mil Diamantitos que recargué y así le duela me los voy a gastar No, 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 no Gladi Daudi